Pero qué placer. ¿Dónde está Nelson? Pero está, está escuchándonos. Está camino. Qué tremendo cómo está. Para los que están en el casillo ya no hace falta. Nosotros tenemos un ventanal acá precioso, uno de los estudios. Todos nuestros estudios dan a ver la realidad. Es impresionante cómo está. No, es, a ver, está como el país. El tiempo está psicótico. ¿Viste qué? Es un país loco este. ¿No sabés si es un huracán? No, es una cosa loco. Yo, mirá, hoy estaba, pongo el lavarropas, no pongo el lavarropas. Pongo el lavarropas, ¿qué hago? ¿Hago algo a la noche o no hago algo a la noche cuando salgo de la radio? Y me pongo los zapatos, me saco el saco, me pongo el pongo, decía. Claro, depende, depende. Si es algo, tenés algo para hacer a la noche y te gusta mucho, atravesas cualquier mar. Es cierto, es cierto. Pero bueno, no era el caso. No, no era el caso. No, bueno, le queremos decir a la gente, si alguien está, qué sé yo, encerrado y no ve, o está en otro lugar, que yo llegué acá a las 6 y 20 y 25 por ahí, y había un sol y me surge todo hoy a la noche, ¿viste? Qué lindo. Y ahora está negro. Negro por completo, pero además, muy feo, muy feo. Así que los que van del auto, lo único que van pensando es, ay, quiero llegar a casa. Bueno, ya está lloviendo, obviamente, y están queriendo regresar todos a casa tranquilos. El pronóstico para mañana anticipa que va a ser buen tiempo, supuestamente. Hoy decíamos, así que veremos, veremos. Bueno, hoy fue un día para nosotros muy lindo, recibimos una visita, estuvo Fernando Marín, hablamos un poco de cosas del pasado y de la niñez, de la niñez de todos, porque hablábamos de programas que producía Fernando como Mesa de Noticias, el chavo que lo trajo él, video show, bueno, así que nada, estuvimos ahí mirando un poco para adentro, qué lindo. A mí no me gusta mucho la melancolía, ¿cómo te llevas vos con la melancolía? No, yo no soy melancólica y eso me ayuda, en los últimos meses me ha ayudado al no ser melancólica, por un tema personal, pero me enojo a veces cuando el otro es muy melancólico. Yo me enojo porque me tira brajo, a mí me gusta acordarme un ratito de algo y recordarlo con amor, con las cosas, con cariño, con alegría. Ahora cuando empiezo, no, todo lo anterior era mejor. No, para nada. No, porque si no, uno le pierde el sentido a tener ganas para mañana. Hay que pensar que mañana a ver qué es lo que, es una aventura a ver qué es lo que viene, que qué cosa te puede llegar a sorprender, tomar un desafío nuevo, sobre todo en momentos en que, por ejemplo, la Argentina, que tiene situaciones bastante siempre particulares, no es de ahora, siempre, no queda otro que mirar para adelante, para atrás estás totalmente frito. Así que bueno, ¿cómo va a ser tu fin de semana, Fernanda? Mira, mi fin de semana, mañana tengo un cumple de 81. Ah, bueno. Divino, tengo un asado, una divina, una divina. Bueno, pero es una generación que sabe... La quiero mucho. Es una generación que sabe más que nosotros, ¿eh? Sí, cómo se toman las cosas, todo, cómo disfrutan. A mí me gusta rodearme de gente que disfruta el minuto a minuto. Sí, claro. Viste cuando vos ves que alguien se sienta a tomar un café y disfruta ese momento, ¿no? Que le da importancia a las pequeñas cositas que te hacen feliz durante el día. Capaz que no te hace feliz, qué sé yo, irte de viaje, no sé, a ver el Taj Mahal, pero sí te hace feliz compartir un ratito con alguien, ¿no? Una anécdota, no sé, un chiste, preguntarle cómo le va, recibir un poco de cariño del otro, ¿no? Entonces, es gente así, es gente muy afectuosa, así que me voy a encontrar con todos ellos mañana, a la noche a comer un asado. Ah, bueno, doble. ¡Ah, qué temática! Lindísimo la vas a pasar. ¡Qué lindo asado! Bueno, Fernanda... ¿Vos qué vas a hacer? Yo también voy a ver una obra de teatro. ¡Ah, qué bueno! El fin de semana, familia, amigos... O sea, es que hace un montón que no voy al teatro. Mirá, y sí, claro, porque pasa que estamos muy ocupados. Solemos tener horarios muy cercanos a la... No llegamos a ninguna función. No llegamos, pero además, ¿sabés qué me pasó? Con la pandemia, perdí esa cosa de ir al cine, de ir al teatro. Viste que uno empezó después a tener un poquito de miedito, de esto, del otro, de resquemor, después se abrió y me costó. Las plataformas en casa, he visto teatro en Netflix. Claro, bueno, sí, también, también. Viste que me resultaba muy raro, pero dije, ¡ah, mirá qué piola! Sí, es bueno tomarse un ratito también para salir divergente. Socialicen, socialicen, no se queden encerrados, aunque sea ir a ver una plantita, a tomar un cafecito, a una vueltita manzana, socialicen. Bueno, Fernando, me voy. Me voy antes de que me agarre mal el temporal, porque el Conurban Castelar me espera. Uy, no, chau, hola. Un beso para todos, hasta el próximo lunes. En cada ciudad, en cada rincón del país.